Eso, que vengan todos con las palmas arriba de la música A la gente aplauda arriba de la música Persona que no aplauda, si le toca beso en la boca Ok, eso es mi verdad No me importa sea niño, sea mujer, hombre, pariente de Juan Gabriel Yo agarro parejo, va que va Y más si trae bigote Los hombres de bigote hasta te se pillan los dientes con los de la mesa Va que va, ok Ponte una canción en agua, tercera llamada y darte cuenta Amigos, tú no aplaudas, tú es que quiere ver qué pasa Amiga, tú tampoco Los que tienen niños, ustedes no aplaudan Yo también Los que tienen niños, así Ustedes no aplaudan Va que va, porque mira, el niño está chiquito Está bien bonito Mira, por ejemplo El niño ahorita está así, el papá no se da cuenta Pero el papá está aplaudiendo al ritmo en la música Y el niño está acá en sus brazos Y el papá sigue aplaudiendo en la cabeza del niño Nada más que está haciendo así ¿Va que va? Entonces otra vez música de ella y el niño dice Pero suena que un aplauso le toca a eso Venga maestro Luis Si quieres ir a la sal Así no sé por ellos Si quieres ir a pie Él sí ¡Qué bonito! El aplauso para la festejada Vamos a quitar la cámara porque acá adentro ya hace calor Allá afuera estaba haciendo frío Señores, quiero que venga acá al frente conmigo un ratito la cumpleaños ¿Quién es la cumpleaños? Porque está haciendo mucho escándalo y ni siquiera seca Ay, fuerte el aplauso para ella Mi amor de este lado Te voy a hacer un regalo bien bonito mi amor Te voy a hacer un perrito, ¿lo quieres blanco o lo quieres rosa? Rosa Bueno, está bien blanco ¿Cómo te llamas princesa? Jamie Jamie, ¿cuántos años estás cumpliendo? Nueve fuerte el aplauso para Jamie que cumple el año ¿Estás contenta Jamie? Sí ¿Vino toda la gente que tú querías que viniera? Sí Aparte de esa gente que tú querías que viniera Vino alguien más que no querías que viniera pero vino Sí, el payaso va a decirle Va, 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 te voy a hacer un perrito ¿Tu perrito cómo lo quieres? ¿Quieres un Border Retriever? ¿Quieres un Labrador? ¿Quieres un French Poodle? ¿Quieres un Bulldog Inglés? Bueno, hay que me pidas Siempre hago el mismo, ¿ok? A mi amiga Jamie que cumple nueve años Así Un poquito más para acá Pase chiquita No, mejor así Para que te mangoldo Es que me tienes que ayudar tú, ¿eh? Porque si no, no sale ¿Sóclele? Ahí está, eso ¿Así está bien o quieres que le haga ojitos a tu perrito? ¿Le hago ojitos? Sí, ahí está El aplauso para Jamie Jamie, este show va con mucho cariño de parte de tu papi para ti Porque dice tu papi que te quiere mucho Y todos Dice tu papi que te quiere mucho ¡Ah! 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 Cuando yo digas una así como de ¡Ah! ¡Ah! Dice tu papi que te quiere mucho ¡Ah! 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 Voy a hacer alto peligroso de malabares para todos ustedes en esta noche, señores Nada más un favor bien grande El espacio está chiquito Este... Que nadie se atraviese, ¿eh? Porque mira, así estaba yo trabajando el otro día en una fiesta Y estaba un niño chiquitito, como de tres años, así chiquitito, chiquitito Y de repente le dije ¡No se atraviesen, mamás! ¡Cuiden a sus hijos! Y las mamás, ¿no? Todo el tiempo están en el WhatsApp Y pelan al chamaco ¡Ya venía el chamaco! Correa para allá No, usted no señor, usted ya estaba así desde hace rato Porque hasta abajo de su teléfono No, no, usted no señor No señor ¿Quién viene? ¿Trae a sus hijos? ¿Sí? ¿Trae hijos? ¿Y los niños dónde están? A ver... ¿Por ahí? ¿Para ahí? No, no es cierto ¿Con quién viene? ¿Sola? ¿Con su marido? ¿Quién es su marido? ¿Usted es su marido? ¿Señor? No, con todo respeto, caballero Y con todo respeto ¡Está grandote el señor! ¡Ve! ¡Para ahí, caldito de pie! Caldito de pie, nada más Y caldito de pie Mira, no, soy payaso No, menso Imagínate que el señor se ofende Que yo le estoy enfatando respeto a su esposa Pues digo que con respeto Que el señor ¿Qué tal que se me quiere venir a los golpes? ¿Qué tal que el señor? ¿Ya te diste cuenta a quién se parece? ¿A quién se parece? A ti ¿A quién se parece? Bueno Al mero ¿Es el mero patrón? Sí Bueno, él no, el que está ya encerrado ¿Y lo de la nuestra? ¡Ah! Ah, perdón Nadie sabía Señores, después vengo a pedir la mano del hijo, eh Va, que va Va, que va Ok, mira ¿Ustedes se lo saben que usted es la mamá de esa cosa? No No ¡Madre! ¡Ah! Entonces vete choreando, eh Señoras, señores Vamos a jugar Porque de verdad yo quiero que toda la gente se la pase bien bonito Va, que va ¿Están grabando? ¿Ustedes están grabando? ¿Todos están grabando? ¿Están grabando usted también? Sí ¿Me veo yo? Sí ¿Me veo guapo? Sí Díganme la verdad Ah, claro ¿Oyeron el qué? Ah, sí Gracias, gordo Amigo Amigo, ¿tú también? Díganse bien porque la gente se ríe pero no saben porque detrás de esto hay una preparación Todas las semanas estuvimos ensayando, ¿sí o no? Todas las semanas estuvimos ensayando Todas las semanas estuvimos ensayando Todas las semanas estuvimos ensayando Arduamente ¿Ok? Fíjense bien porque yo voy a poner una pista Te pones una canción, una así bien loca, no sé Pero prendida, no sé Dos Temerarios, Conjunto, Primavera, algo así bien loco Cuando yo empiece con la canción Acuérdate como ensayamos Es que se me olvidó sus nombres ¿Cómo te llamas? Eduardo ¿Cómo te llamas? Miguel ¿Miguel y tú? Rodrigo Eduardo, Miguel y Rodrigo Ok, va que va Amigo, los brazos abajo Así, así abajo Sí, porque las mujeres pues todavía tienen algo que sostener Pues ya nosotros no Va que va Amigo, cuando yo te diga Te pones tantito de pie cuando empieces la música, ¿eh? Y lo avientes así, despacito Y aquí, va a caer acá En este, acuérdate, a ti te toca a la derecha Ok, amigo, cuando yo te diga, de pie Y acuérdate, a ti te tocaba a la izquierda Toda la semana estuvimos ensayando No me vayan a fallar, ¿eh? Amigo, y acuérdate Ahora sí que se escucha feo, que a ti te tocó la cabeza Ok ¿Va a caer? Ok Señora, señores El aplauso para ellos Porque les tiene que salir bonito Suerte el aplauso para ellos Va, que va Ponle pausa Es que con esa necesito ponerle más Ay, buque, buque Si, le ponga más La música ahora sí, y papi ya sabes, ¿eh? Con todo Pa' arriba Derecho El aplauso Pa' arriba Izquierdo El aplauso Gordo Con todo, ¿eh? Con todo, ¿eh? No, todavía sigue el dedito inferior Es despacito Ok Va, música DJ Échale gordo La distancia, ¿qué? Ya estaba, ya estaba más cerca Mira, un pasito Ahí está Música DJ Échale, una vez más La distancia La distancia, la distancia La distancia, la distancia Más cerca, gordo Más cerca, échale Música DJ Échale Música DJ 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 No te vayas No te vayas ¿Con quién vienes? ¿Con quién vienes, hermano? Con tu hija, traes a tu esposa No te vayas Te voy a regalar una flor para tu esposa ¿Qué tiempo de casado? ¿No está casado? Sí, eso es todo, hermano No, sin compromiso, pobre, inteligente ¿Y de qué? La mujer hoy en día ya quiere compromiso Que hay que la bota y el anillo Y hay una fiesta bien grande Y nada más para alimentar a la boda de gorrones En las bodas, veo O aquí en las infantiles no hay gorrones Ok, amigo ¿Cómo dijiste que te llamabas? Miguel ¿Qué tiempo de estar con tu pareja? Poco tiempo No te de pena, hombre Todos los hombres cometemos tonterías en la vida Miguel Te voy a regalar una flor Pero fíjate, cuando yo te dé una flor Tú se la vas a ver a tu mujer Y cuando tú se la ves Tienes que ser romántico, Miguel Porque estoy preparando el terreno, Miguel No sabes, Miguel Agarra la mitad, amigo, Miguel Espérate Apenas la está conquistando Apenas... ¡Ah, no! Miguel lo voy a ver, has dicho A ver, no, no, no No, 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 no No, 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 no Gracias, amada mía Tuya, eh Tuya, tuya No quiero, no quiero broncas Por regalarme tanto amor Y le vas a decir Una flor Huele, huele, huele No huele a nada Es que así Una flor Para otra flor Miguel, Miguel Échale el aplauso para Miguel Para que le echen ganas Ahí sale, Miguel Una flor Para otra flor Miguel Víctor, Miguel Ay, ya, aplástate, Miguel El aplauso para Miguel, hombre No, piso ¿Quieres regalos? ¿Sí quieres regalos? Va, que va Chaparro, vete en esta hora La coja ya me estoy en este lado Va, está bien fácil, eh Tú también, mi amor Vete también Se trata de que se diviertan Y que jueguen Va, que va Fíjate bien, eh Párense aquí en su lugar Voy a poner una pista El juego se llama Queropi, piden Yo me llamo Queropi Maquillado Porque desmaquillado Soy Maluma Baby Mucho gusto, ok Va, que va La niña Le ha estado desmaquillado Pero es que no me desmaquillo Porque luego las fans Se se diviertan Va, que va Ok, fíjense Les voy a pedir Que vayan con el público Y me traigan Unas cosas ¿Vale? Con la gente No importa que no los conozcas Si la gente no te lo quiere dar Tú se lo quitas Lo arrebata Y lo traes acá a tu lugar ¿Ok? Chaparrita Tú igual Si la gente no te lo quiere dar Tú pícales el ojo O sácalas de lengua Pero a ver Ok Va, que va Señores Y si ustedes ven Que los niños Están corriendo frente de ustedes Buscando las cosas Ayúdenlos Sí, porque luego La gente está Ay, que nada más Con su cara Le huele pedo Diviértete Goza, mira Vive la vida Vida solamente hay una Si veniste a este mundo Están amargados Mira, mejor quédate en tu casa No salgas Porque amargas el ambiente Mira, hay gente Que todo le molesta Que si está haciendo calor Ay, odio el sol Que si está haciendo frío Ay, de todos modos Odio el sol Nada les gusta Vive la vida Recuerda que aguantarse La risa es malo Y más si están así En grupo Encerrados Ya que la risa Es un aire espontáneo Que sale del cuerpo Usted se tapa la boca Se aguanta la risa Ese aire busca Por donde salir Por la nariz Cuando estornudan Ay, Dios mío Miguel Estás pertene 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 Ok Princesa Vamos a ver si se entendió Ok Vamos a ver si se entendió Esta es de prueba Tenemos una musiquita De cuando el gay Así suave suena La que tú quieras Va que va Esta es de prueba Al primer niño Que vaya rápidamente Mira aquí Para que sea más fácil Aquí les ponemos una silla Y aquí les voy a poner Otra silla Eso Aquí para que pongan Sus cosas Aquí van a poner Sus cositas Ok No, las que traigan Ok Va que va Va que va Señoras y señores Al niño O la niña Que vaya rápidamente Con el público Y me traiga Una bolsa Rápido Una bolsa Una bolsa Una bolsa Una bolsa La bolsa La bolsa Tú no Unas bolsitas Uy Trae bastante Moneda Sí Se siente igual Un primer Se siente un labial Huele como A deudas Va que va Voy a dar Rápidamente Al niño Al niño Que vaya rápidamente Con el público Y se pone más difícil Que vaya rápido Y me traiga Una cartera Rápido Una cartera Una cartera No, no, no No, no No, no Bien por ti Bien 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 por ti Una cartera Y ni dinero Dios mío Esta empresa Me da pena De echarle dinero A vez de pedirle Te parece a la mía Está igual de jodida Ve que estas dos Ahí en la maleta Está buena Esperamos ¿Eso es mi? ¿Mi? Yo si no tengo popas Me pongo dos ¿Cómo? ¿De quién es esta? ¿De quién es esta? ¿De quién es? ¿De quién es esta? ¿De usted? ¿Y de esta? ¿De quién es? Es esta O pongo que se de acuerdo ¿Cómo le hace para sentarse El caballero así? ¿De ahí? ¿De dónde? Ah, de frente Ah, yo para hacer Es rato que lo vi Dije Jesús Era tu cartera Ah, que va Voy a dar Voy a dar Diez segundos Mira Ahora sí que qué oso Voy a dar Diez segundos Diez segundos Diez tiempos Voy a contar Diez segundos Y no nada más Vas a traer uno Muchos, eh Muchos Tú igual No nada más uno Muchos, eh Muchos No nada más uno Los que puedas Traer en diez segundos Cuando yo diga Se acabó Y se acabó ¿Ok? Señoras, señores Diez segundos Para el niño Ponte la música Y el que me traiga La mayor cantidad De Zapatos La mayor cantidad De Espérense, se veía casi de descalabra con esta bota, ahí pasó la botita, ahí está, el aplauso para los niños, hombre, luego ya vi la otra bota negra, pasé para la bota, por eso faltaba 3 segundos, dije, no, ya, 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 imagínate, me pegan en la cara y luego, de qué voy a vivir, va que va, vamos a hacer conteo en general, casi su mecha tú, primero pedimos una bolsa, y mi cuate trajo una bolsa, pedimos una cartera, y trajo dos carteras, hay baro, hay baro, hay baro, hay poder, o sea, hay niveles, ok, acá te las ponemos, acá atrás, y después les dijimos que tenía que traer, ¿qué les pedimos?, zapatos, 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 o sea, niña, cuando tu concurso, hace lo que tú quieras, por eso les estoy preguntando, antes deir, ¿qué les pedimos?, zapatos, ay, voy payachen, o sea, así con nombre de presiones, ay, Dios mío, qué horror con ese hombre, este es zapato este es zapato es de mi hermano este es tenis este no cuenta cuando tú tranquilo tú vas a ganar este es zapato es tenis para que brille en sociedad este es el huarachi soy payaso no menso este es guaso era como con el que me daba mi mamá la chancla voladora que van a saber los niños hoy en día mi mamá mira en México primer lugar a nivel nacional en lanzamiento de chancla 500 metros este sí está bien divino este no me cabe mira este no si yo viste de allá vino la señora me dio la blanca y mira nada porque me quité pero usted me quería pegar con sáñame el momento este es de una nena ay mira le dejó a su nene su pie descanso pero bueno aquí está este es bota este tampoco cuenta tenis tampoco cuenta tenis ay dios mío ni cómo voy a ayudar a los de Jamie tenis tampoco hey hiciste trampa este es zapato no como no si es zapato esa no cómo va a votar no vota ahí está que se vota dice ahí está bueno uno dos tres cuatro el aplauso para mi cuándo vamos con la niña trajimos una bolsa una bolsa que parece como no sé pañalera trajimos está tan jodida que ni se ve cartera unos tenis tenemos esta igual que casi me descalabra esta tampoco cuenta es bota este es bota no sé una que va este también este bueno ahí no mira hay un león acá déjame Sí, mira cómo ruge Edwin Abo, teléfono Nokia Lo huele a este Nokia Ay, tan fuerte ese muchacho Los osos voladores Este tampoco, este zapato Este zapato No, este no es zapato Este también, este es tenis Este, mira, acá quedó la otra bota Ay, es que es equitativa Apoyó a los dos Apoyó a los dos Este tampoco Este tampoco Este menos Ok, para que vean que la cosa es pareja Porque luego la gente dice Ay, el payaso Le va a pasar a los niños Y le va a pasar a las niñas Porque no falta la gente chismosa Todos tenemos una vecina chismosa ¿Sí o no? Todos tenemos una vecina chismosa Todos Voy a dar diez segundos Al niño Al niño O la niña Que vaya rápido En diez segundos En diez Rápido, rápido Y en diez segundos Rápido, rápido Regresen todas las cosas A su sueño Rápido Hay que arreglar todo Y todo Regresen todo Y todo A su sitio A la boca La bota, la bota ¡Va a la otra bota! Es una guerra de zapatos Los aventaron para todos lados Ok, vamos a ver La gente decide Porque luego la gente dice que uno hace trampa Aplauso para la niña Aplauso para el niño Espera, necesito que alguien me ayude a calificar Sí, 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 porque está dura la decisión Está dura, está dura Espera, espera, necesitamos a uno aquí del público Que no haya participado Ya sé Amiga, ustedes la de rojo Fuerte el aplauso para la licenciada Fuerte el aplauso Usted va a ser la licenciada Otra licenciada Señora Usted Ponga atención Aplauso para la niña Aplauso para el niño ¿Qué, niño? Usted también ¿No quieres una espada? ¿No quieres nada? Una espada No, pasaste nada más por puro gusto Si quieres una espada Por favor Ok, ¿tu espada cómo la quieres? ¿Con filo o sin filo? Grande Grande No me importa si tiene filo o no Pero tú vas a ver Me encantan los niños Te lo juro Son una chulada Llevo casi 13 años Haciendo niños Y es una maravilla Te lo juro O sea, haciendo show para niños ¿Otra vez tú, Miguel? Cochino este El plan Miguel Perdónate Sálvate Sánate O sea, que llevo 3 años Haciendo show para niños Son bien lindos los niños A mí me gustan mucho Con sal y pimienta Saben bien ricos Agárralo de aquí Porque acá arriba tiene filo Eso, ahí está El aplauso para mi cuate Pásate la palma, hermanito Que la verdad Me la estoy pasando bonito Fíjate que hay un padre Cuando uno va a un show Y la gente se divierte Porque luego pasa un show Donde la gente va Con ganas de verdad De no divertirse Si no tienes ganas De salir a trabicarse rato No salgas de tu casa Mejor quédate en tu casita Guárdate Enciérrate Tápate con una cobija En tu cama Completita de pies a cabeza Échate un pelo Y muérete solo Aquí, ¿para qué no le sales A intentar al mundo? Hay que ser positivos Mira, que si ahorita Saliendo de la fiesta Aquí pasando la calle Va pasando un carro Te atropella Te rompe tu pata Voltea para arriba Dile adiós Mira, gracias Dios No a cualquier rechina De tu pata Y ahí te vas a ir Es más pasa Que te rompa el otro Y te vas con las dos tarefas Dile adiós Gaby, aquí está Mira, con mucho cariño El aplauso para Gaby Que es súper bonito Voy a hacer acto de malabares Déjame seco el sudor Está mi trapo para el sudor Aquí está Ay, ay, mira Son mechas de un carro tú ¿Qué? ¿Tú tienes malo? ¿Es malo que me limpiaron con tu trusa? Este es mío Lo lavé hace 15 días Están bien chidos estos calcones Mira, por ejemplo Ahorita que está haciendo frío Mira Está haciendo frío Mira, te tapas Que si cae la nieve Mira Ahí está Corto Que si vas a ver A la viejasita de Guadalupe Son modernos Está bien chidos Son calcones de guardapelo Te echas uno Y sale hasta que te lo quitas Ah, no es mío Era de mi suegra Mi suegra Ya, gracias a Dios Ya se murió Ay, Dios, Dios Dice que no se iba a morir Dice, yo pensé Que no se iba a morir la señora Con eso que se llamaba Esperanza Y como dicen Que la Esperanza muere al último Dice, ni Esperanza Tengo que se muera la vieja Va, que va Era mala Me engañó bien feo Cuando fui por la mano De mi novia Me dice Ay, payaso Cara de caca Te estás llevando El tesoro de esta casa Mi tesorito Su tesorito Cuando me di cuenta Habían pasado como 10 piratas Antes que yo Sí, ríanse Como no es su vieja Puede ser ríjense Va, que va Ok DJ, ya hicimos espacio No se vaya a atravesar nadie Por favor, eh Se lo dije hace rato Y no es mentira El otro día trabajé Y un niño se atravesaba Pero corría Y ahora hice yo Por los movimientos No veo Porque tengo que tener La mirada concentrada aquí Y te lo juro Mira, el niño venía corriendo Corría para allá De repente Corría para acá De repente Corría Yo mira Estaba haciendo malabares Sin querer Sin querer Te lo juro Mira Por esta Si no me crees Acá traigo la otra Neta De verdad Te lo juro Venía el niño corriendo Sin querer Mira, venía Yo estaba con malabares Pasó Yo no lo vi Que lo agarro Que lo mato Y que se pone a llorar Bien feo Pues la mamá del niño El niño ya no podía llorar Ya estaba morido Ok El chiste es que Tienen que tener mucho cuidado Ok Porque luego Cuando uno mata Acá los niños Llegan a mamás Ay, payaso Mataste a mi hijo O me lo revives O me haces otro igual Y ya no salen igual Salen más guapos Ok DJ Ponte música peligrosa Para malabares Si me salen Me aplauden Si no me salen También porque se sienten Gachos Si no aplauden Ok Va que va Ponte la música Amigo Ponte Esa es la buena Pase Palma Un salen más guapos ¿Lo quieres más difícil? Sí ¿Más difícil? Sí Más difícil No sé por qué pregunto Si no puedo más difícil Va que va Con el yo-yo chino La misma Esa que teníamos Está buena Ok Esta sí no se atraviesen Por favor Porque este sí es bien peligroso Ok El otro día estaba igual trabajando Le pegué un niño Le salió sangre Mira ahí quedó el charco Ay si me he venido para acá Para que volteas Va que va Va que va Música Y ahí Échale más piquetes Salva 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 Sájale un poquillo Para que se escuche Eso Les voy a presentar Primer figura difícil Este se llama Diabolo O yo-yo chino Primera figura difícil Para todos ustedes Se llama El elevador Gracias a todos ¿Lo quieres más difícil? Más difícil Más difícil Siguiente figura difícil Para todos ustedes Se llama La vuelta al luto Más difícil Más difícil Más difícil Más difícil Para todos ustedes Más difícil El trapecio Más difícil Más difícil Ahora La vuelta al luto Pero un poco más abajo A ver aquí Les aplaudes Bájale un poquito Esta última figura Que voy a hacer Se llama El paso de la muerte Casi nunca lo hago Porque casi nunca me sale Pero esperamos Que esta noche Te salga Si me sale Me aplauden Y si no me sale Todos van a hacer Uuuu Puchila Bácala Bácala Va que va Señoras y señores El paso de la muerte ¡Bácala! ¡Bácala! ¡Ahí está! ¿Quieren una figura más difícil? Esta se llama El perrito Esa no es cierta Va que va Va que va Ok Amigo Fíjate bien Me dijiste que te llamas Luis ¿Y tú? Francisco ¿Sabes lo que ¿Conoces tu vaquero? ¿Sabes que es un vaquero? ¿No sabes que es un vaquero? ¿Has visto alguna vez un vaquero? ¿No? ¿No has visto un vaquero? Bueno Un hombre vaquero Es un hombre de sombrero Botas y bien macho Que le gusta dar a caballo Y que le gusta dar aquí En la vida del rancho Ok El día de hoy Es un vaquero Pero pasaste tú No pasó el vida Mira Hasta sabía que ibas a venir de rojo Mira Parece Ángel Aguilar Tus calzones Como los usa el ranchero Y en foto traje calzón ranchero Luis Te voy a demostrar primero Cómo se va a hacer Hay que poner ese calzón ranchero Porque si no no eres ranchero Sobre todo por el color varonil Mira Estos son calzones No es la marihuanada Que usa la mujer hoy en día Sigo que antes el calzón Cubría las pompis Hoy las pompis Cubren el calzón ¿Qué es eso? ¿En qué momento la cosa cambió? También marihuana Las mujeres Allá en México Vieron No comprando cuanta cochinada Para ver Todas las mujeres son hermosas Por naturaleza No hagan nada Por verse bellas El que las quiera Que las quiera Así como son La mujer es hermosa Por naturaleza Mira Lo más hermoso Que Dios puso en esta tierra No chuman sus fotos con filtro No lo necesitan Luego nomás No se engañan En redes sociales Uno las ve con filtro Ya cuando las ves en persona Jesucristo Bendito Te das cuenta Que tenían más filtro Que una purificadora De agua Esa mujer No se vale Luego allá Andan gastando Cuanto dinero En rompa Cosas Para bajar de peso Allá en México Venden una cochila Matea de Herbalife Allá andan las mujeres Comprando la Matea de Herbalife Para bajar de peso Y la que se la vende Está más gorda Que la que la toman Qué oso Ahí van a la zumba Ay sí Yo digo que la zumba Es la lomba Vive tu vida Así como eres Eres hermosa Eso sí Mujeres feas No se pongan perfumes caros Si porque Los hombres Uno no me va a voltear A lo menos Para allá Va que va Amigo Te voy a explicar Sombrero ranchero Jalsón ranchero Y porte ranchero Va que va Fíjate bien Porque Queremos que Íbamos a traer Hombres guapos Permesa Ahí traigo Este manto chiquito Que aunque ustedes Lo ven así Es un manto poderoso Hermano Porque yo dije Que iba a tener Hombres guapos En esta tierra En este juego Y vamos a tener Hombres guapos Este manto Fíjate Hombre Desde los mismísimos ángeles Y querubines Hasta sus plumitas Aquí las carga Fíjate Este manto es mágico Porque a las personas feas Las convierte en bonitas No yo no me creen No me creen Fíjense Y ahí Ponte la música Pero sí hermano Tienes que tener fe 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 para que el milagro pase ¿Ok? Ok Silencio Silencio por favor Este manto Que se está moviendo Así es que La magia es vieja Es vieja la magia Va que va Ahora sí hermano ¿Quieres los dos? Eso Porque el día de hoy Nuestro amigo Francisco Que llegó feo Con mucha fe Se convirtió En un hombre Guapo ¡El aplauso! ¡Se va el ratito! Mira Hasta me enamoré Con tu nueva cara Muy bien Amigo Ahora vas tú Luis ¿verdad? Luis Fíjate Fe hermano Fe Yo creo que tú Ocupas más fe Que te conces Ok 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 Fíjate Fe Hey Luis Silencio por favor Para que la magia ocurra Luis Tú llegaste a esta fiesta Feo Pero con fe En esta fiesta Te vamos a convertir En un hombre No, no Más fe hermano Más fe hermano Más fe Más fe No hay fe No hay fe Luis No hay fe Luis Recuerda que hay que tener fe Porque este hombre guapo Se convirtió en un hombre Fe Luis Fe Necesito que tengas mucha fe Último intento Luis Bueno es que es mato No es que es mato plástico Vean como Luis Se convirtió de feo A guapo A venda Es que tú ya venías guapo Ok Ya quedaron transformados Yo de por sí ya venía guapo Desde la casa Va que va Ok Entonces ya quedaron transformados DJ Ponte la sila del Macreation Va que va Ahora sí Fíjense bien Lo que van a tener que hacer Se van a parar uno por uno De este lado Y cuando empiece la canción Ustedes van a empezar desde aquí Como un verdadero show Así de stripper Aquí Bien, bien, bien chido Va que va DJ Ponte la pista Les voy a enseñar Cómo se va a hacer Aquí Se van a ir levantando Poco a poco Llegaron a galope Los cuatreros del potrero Para ti Sacan las pistolas Les da vuelta Se las vuelven a meter Y en el grito voltean El grito es importante Y cuando empieza la música Ahí en el hueco Se alocan Llegan hasta acá Hasta el otro lado Y presumen El brazo El otro brazo Saca el peso al público Y se le paró Para entrar a ver Acá No le paró Facilito Facilito Ok, Francisco Te acompaño a mí de este lado Le aplauso para Francisco Ahora le acomodamos todo Francisco Como el vaquero Ahí está ¿El calzón? ¿Me permite? Gracias Dios mío Gente mecia Como la diarrea Ya sé lo que tengo que hacer Hombre Ahí está Amigo Uno patita de ese lado Aquí en ese bequito Ahí está Patita que esa Eso Mira Eso Ahí está Francisco Ahora sí Francisco A ver Francisco Todo Francisco El aplauso para Francisco Lo haga Lo meten Vale ya te digas Te vas a poner acá Te levantas despacio Saca las pistolas Presumes que sabes Algar el arma Le das diez vueltas Lo metes otra vez Te volteas Y en elija Que es ese importante Y te desbaratas Cuando puse a la venta Ok Señora Señores El aplauso Para Francisco Para que lo haga bonito Hombre Vamos Francisco DJ Ponte la música Para que Francisco Lo haga Eso Llegaron a Galope Los guanqueros Del potrero Así Para que Le dito Es que Es un vaquero Fíjate Que salga música Alócate Eso Ahora el beso al brazo Los brazos El beso al público Paquete Estate bien Oco Ponte Vaya Un aplauso Para Francisco ¿Qué tal? ¿Te quedó el calzón? ¿Quién te quedó? ¿O te apretó? ¿Te sentías que te apretaba? Tú dime Para que mande a hacer el brazo No te vayas No te vayas todavía Francisco Espérate No te nos vayas Luis Madre Luis 120 Pongo el calzón Pasa de zapas Dos Mira ¿Ahora lo ves? Ahora no lo ves Luis Por favor Luis Una gotita Oh mi ñeñe Oh mi ñeñe Eso Oh mi ñeñe Oh mi ñeñe Ah mi padre Eso ¿Le hacemos acá nudo? Eso Lúdation Lúdation ¿Así o le damos más espacio? Para que respire Para que respire Ahí está Teo Páralo Páralo Ok Muy bien Páralo Ahí está Luis De ese lado por favor Luis Luis Lúdation Oh Suave Uy Luis Hazme un hijo Luis No Señoras Señoras Él es Luis El vaquero Y lo hace así Musical.J Despacito Llegaron a galope La pistola Pruebe papá Puele 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 Porque ahí De hecho No dije Que jamás Dale vuelta Y ahí Puele La rebota Matas Un niño Conciencia Luis Conciencia Oh Espérame No me hagas usar la violencia Luis Porque yo me ¿Cómo vas a disparar Acá en la casa Perdónenlo Perdónenlo Ya está borracho Ya está No dispares Luis Nada más Gírala Y la vuelves a mundar ¿Ok? Te amo Música DJ Échale Llegaron a galope Con mi Con patrón El Con patrón Y Con patrón Del Con patrón El Hija ¡Ahhh! Tú dale Luis, tú dale ¡Alójate Luis! ¡Ahí viene lo bueno! ¡Alójate! ¡Alójate! ¡Ahhh! 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 He visto a los niños cuando ya traen bien cargados su... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Es todo Luis! ¡No te vayas Luis! ¿Cómo ves Luis? ¿Te cuesta el calzón Luis? ¿Si te quedo? ¿Si te quedo? ¡Ah! ¡Ah! ¿Soltero casado vio divorciado Luis? ¡Casado! ¿Felizmente casado? ¡No la pienses! ¡Sí se dice! ¿Qué tiempo de casado? ¡Uh! ¡No me digas ya! ¡Se nota el dolor en tu rastro! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Los hombres somos malos para las fechas Nadie preocupa Luis Te voy a regalar un perrito para tu esposa Para que le eches los perros No hombre Luis Ponla a bailar más Ponla a bailar más Sí, que baile el camarógrafo ¿Verdad? Ya, ya, ya Suficiente tiene el riesgo Bailar en boca de la gente ¿Ves? Mira, ahí está, mira Para que no le digan que soy mala onda También le hacemos ojitos Ahí está, mira Ahí está, ahí está el perro Ay Luis, ni viejos Y así eres pa' todo A medio viaje se quedó Ya, ya, me voy a controlar Va, que va Señores Fíjate que Me gusta mucho mi trabajo Siempre lo he dicho Hay gente que no me cree Soy payaso, ¿no? Porque no me quedó otra opción en la vida Soy payaso porque amo hacer lo que hago De verdad, no lo cambiaría por nada del mundo Ser payaso me dio la oportunidad De llegar acá a este país A conocer nueva gente Nuevas vidas Nuevas ciudades Y de verdad es bien bonito Si les gustó el show Señores, que de verdad Yo lo hago con todo corazón Pero lo más importante para mí Es saber si tú te la pasaste bonito Si te la pasaste bonito No me digas sí No me digas no Demuéstramelo con el último De tus aplausos Para que yo sepa Qué tanto te digo Este show va dedicado con mucho cariño Para la chica de verde Que no vino No hay nadie No se te voltean No No, mira La risa es la mejor medicina Para el alma Ríete de la vida Olvídate de los problemas Y con alguna de las cosas O palabras que hice Te ofendí mil disculpas No era mi intención Lo hago con el único afán De que te la pases bonito Que te olvides de los problemas Porque de verdad Hay muchos problemas Hoy en día Que es mejor vivir contento Sonreírle a la vida Que si no tienes dinero para pagar ¿Qué tienes? O que te molestes ¿No hay para pagar? No hay pagar O que te vengan a cobrar Que no tengo No hay pagar ¿Vas a venirse de la gratis? ¿Sí? No, tampoco No, no No hay dinero O sea, ya no consejo No va a que me agarre de güey No, ya no me callo No, ya no me callo No, no voy a llegar A ningún lugar De lo que se trata Es eso Mira, que te la pases bonito Esa es la actitud Me gusta cuando la gente viene Diviértese con la verdad Porque de eso venimos a una fiesta Yo luego voy a fiestas Que la gente en serio Te lo juro Parece que aquí Como si tuviera un popó Acá en la nariz No sé para qué salen a la calle Mira, de verdad Es tan bonito la vida Es tan bonito sonreír Ser payaso Dicen que es la profesión Más difícil Porque hay que hacerlos reír Yo no sé si tú traes broncas Si traes problemas Y para mí Luego llegar a una fiesta Y ven un payaso Y la gente se saca de onda Y es lo más difícil Tratarte de sacar de ese mundo Y créanme que yo Aquí me divertí mucho Porque la gente se divirtió Y la pasó bonito Y quiero que me regalen fuerte El aplauso Para la festejada Que es el motivo Gracias amigo Bueno, por darme la oportunidad De estar aquí con todos ustedes En esta noche La verdad Me gustaría quedarme Un rato más Pero este Yo si tengo cosas que hacer No, me gustaría Que nos vamos a quedar Un rato más señores Pero de verdad Si alguna persona Gusta informes Por ahí está mi amigo Abraham de ese lado Ahí es mi representante Tenemos todo Para sus fiestas Tenemos carpas Inflables Mesas Sillas Calentones Ahorita que hace frío Tenemos de todo Para tus fiestas Y recuerda que vamos Hasta donde nos lleven No, el hambre es canija Yo voy Hasta donde hay dinero Señores De verdad Lo que quieran Mira, trabajamos bodas 15 años El baby shower Despeñada de soltera También trabajamos bautizos Primeras comuniones También trabajamos Velorios Síguese también padre El show de difunto Se lo recomiendo Buenísimo Buenísimo No, de verdad No es mentira Porque mira Al difunto no le gusta Que uno quede triste El difunto quiere Que uno quede contento Porque ella se fue a descansar Y cuando ellos Están en su noche de muerte Muchas veces me dicen Quédense tranquilos Yo ya voy a descansar Ellos quieren que nos quedemos Bien contentos Y llevan al payaso Te voy a explicar Cómo está Por si te animas Llegamos al show Me pongo a trabajar Hago el show Me paro frente a la caja Del difunto De repente agarro La corona de flores Del difunto La voto para atrás El que la cacha Es el que sigue Para morirse Padrísimo Padrísimo el show Señores Mi nombre es Que no me trompí Fíjame cuando hay Pueden seguirme por Facebook Pueden seguirme por Instagram Pueden seguirme Atrás de la camioneta Ahorita que me vayan Pero síganme De verdad Si te gustó el show Recomiéndalo Eso es bien importante Si no te gustó Quédate callado No digas nada Para que otros caigan ¿Sale? ¿Vale? Y si de plano el show No te gustó Y tienes alguien que te cae mal Pide mi número Le das mi número Que me contraten Así tú te desquitas Y yo te encontraba Va que va Señores Mi nombre es Que no me trompí Como en cuando hay Un verdadero placer Estar con todos ustedes En esta noche Hagan el amor No la guerra Amárselos unos a los otros Lugares oscuros no Porque se los lleva la policía Y recuerden señores Receta para ser feliz Tómate Un té en un zapato Así el zapato té Consuela ¿Eh? Está bien bonito Señores Pídense mucho Mi nombre es Que no me trompí Como en cuando hay Sube a la música de Jay Hasta la próxima Otra 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 ¿Por qué? Si soy payaso No músico Otra 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 ¡Vamos! 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 ¡Aca! ¡Aca estoy! ¡Aca estoy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Venidía! Saludos mamá Lola después. ¿Dónde están las manos? Creo que si 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 ven que me equivoco ustedes sigan cantando Que no se maten Y sigan Seguimos cantando todos Y ahora por eso Si De una vez para que le cante la mañanita Si porque ese tiene que estar vivo Su licecita para que cuando acabe las mañanitas Venga el deseo Eso Vale va Ah bueno cantan todos parejo Que linda esta la mañana El que vengo A saludarte Venimos todos Con gusto Y placer Quiero Felicitarte Adiós 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 Eso Jamie Espérame Vamos a voltear teniendo tu pastel Eso Para que puedas apagar tu velita Fíjate bien lo que te voy a decir un poco Esto es bien importante y es la parte mas importante de tu pastel Tienes que cerrar tus ojitos Concentrarte bien bien y pedir un deseo con todas tus fuerzas Porque cuando tu pides un deseo con todas tus fuerzas Los deseos se cumplen Así es que Jamie Cierra tus ojitos No no quieres pedir deseo No entonces nada mas soplale tu velita Con todas las ganas del mundo Soplale Una, dos, tres Eso Eso El aplauso para Jamie Ahora si Mordita Tampoco gordita Bueno que lo partas Si Mordita Nadie te va a hacer nada Yo aquí les meto cuchillos y te hacen algo Ok Ahora Jamie Necesito que le hagas una partida a tu pastel Dice una, dos, tres Hasta el fondo Eso, hasta el rosita nada mas Eso Eso No Ahí nomas El aplauso para Jamie Eso Ahí nomas Eso ya, una sola rebanada Ahora si DJ, falta música Porque Vamos a esperar a que partan el pastel Y todos en su lugar bien quietecitos Para que les toque su rebanada de pastel